Muy bien, seguimos con la música, claro que sí Y las palmas arriba, las palmas arriba, que suenen las palmas, las palmas Salud especial de parte de la familia Nina de acá de Montero Para toda la linda gente de Río Blanco Claro que sí, vamos a seguir con la música, la agrupación Montana Complaciendo a toda esa linda gente que nos acompaña en esta fiesta, en esta noche Para la linda gente de Villa Cochabamba Para la linda gente de San Pedro, San José, Sagrado Los amigos de Yapacaní, Minero y la linda gente de San Germán Esto suena a sabor de Montana Bailamos, bailamos, bailamos Para los amigos de Villa Virginia ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo lo ven la linda gente de Santa Bárbara? Discos, yo sé Calvamos a la linda gente de San Pedro, San José, Sagrado Te quiero encontrar Pero durante ese tiempo nunca buscaste Será que hemos sido, jamás sé Que te iba a perdonar y veros ya te perdoné Úlase conmigo y yo creí Así que ahora estás al tiempo, vas a disculpar Ya es hora de mi amor Te he llenado de tanto río, a corazón, a corazón No dejes tu orgullo más grande, la razón Y para qué morir, a dinofleta Si todos morimos, amor No chupido, no chupido Yo quiero volver contigo No chupido, no chupido Yo no consigo ni amar No chupido, no chupido Yo quiero volver contigo No chupido, no chupido Yo no consigo ni amar Seguimos bailando señores, seguimos gozando con más sabor Cumbia, cumbia Para mi compadre Augusto Chula Para Wilson Hardeman, el más cholero No me sabe de algún día que me chiste tu casa Me quiero recordar Pero durante ese tiempo lo acabas de hacer Será que vos y yo me gusten Te quiero perdonar, pero yo te perdoné Un beso con el dueño, rey Así que tal distancia que no vas a disfrutar Ya es hora de amor Para que se tarde tanto ritmo, al corazón, al corazón No deje tu orgullo, amarte la razón Y para que morir de total ya Si todos morimos de amor Augusto Chula Yo quiero volver contigo Ocho te amo, ocho te amo Yo no consigo mi amor Ocho te amo, ocho te amo Yo quiero volver contigo Ocho te amo, ocho te amo Yo no consigo mi amor Ocho te amo, ocho te amo, ocho te amo Yo quiero volver contigo Ocho te amo, ocho te amo Yo no consigo mi amor Ocho te amo, ocho te amo Yo quiero volver contigo Ocho te amo, ocho te amo, ocho te amo Ocho te amo, 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 och Hay razón y decir siempre es tu beso mío Y nos suena Cumbia, cumbia Como son los señores, y nos hayan en las frejitas Y como dicen Ese corazón maldito siempre se enamora sin querer Lea por el prohibido Es tan difícil de tener Ese corazón maldito siempre se enamora sin querer Lea por el prohibido Es tan difícil de tener Y para todos los enamorados La atropación montada Para la familia Torrico Para los especiales Para Lebo Y como dicen Complicado corazón Complicado corazón Complicado corazón Complicado corazón Se no debo, no si deseo Y lo que escucha la ira son Y así siempre es tu beso mío Y como suena Y la gente de Chipote Como lo baila Y ese corazón maldito siempre se enamora sin querer Lea por el prohibido Ese es tan difícil de entender Ese es tan difícil de entender Ese corazón maldito siempre se enamora sin querer Lea por el prohibido Lea por el prohibido Ese es tan difícil de entender Y siga la cumbia A los amigos de Santa Cruz Sabes que me amó todo bien Sabes que me quiero Sabes que me adoro Para vos todo bien Eso Yo sé que me ama Todo bien Yo sé que me quiere Todo bien No se me va ni todo Para vos todo bien Dice Saludos a ese querido Beso, beso, beso Eso no Saludos a ese querido Beso, beso, beso Eso no Penso, beso, beso Eso no Saludos a ese querido Beso, beso, beso Beso, beso Eso no Uy вос Un asom A lo que cree Mucho de Dios Parados Sabes que me amo, todo bien Sabes que me quiero, todo bien Sabes que me adoro, para vos, todo bien Yo sé que me ama, todo bien Yo sé que me quiere, todo bien Sabes que me adoro, para vos, todo bien Yo sé que me adoro, para vos, todo bien Otra ría que suene, y otra vez fuerte, la vocación montana, y como dice... Solo si querido un beso, 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 eso no... ¡Eso sí! Cumbia, cumbia, ¡vamos y venitas! ¡Suelta! Ok, y si ven así con mi corazón, ya no te da los motivos sin razón, nadie merece vivir así, ya se engañó Pues si así todavía es la desilusión, y no me das el miedo de la soledad, y te quedas en rica dentro de mi pecho Usted me engañó, Usted me engañó, y no tiene miedo de mí, Usted me engañó, Usted me engañó, y ahora qué voy a hacer Usted me engañó, Usted me engañó, y no tiene miedo de mí, Usted me engañó, Usted me engañó, y ahora qué voy a hacer Y con razón, para ti mi amor, seguimos bailando ¡Arriba! Ok, y si ven así con mi corazón, ya no te da los motivos sin razón, nadie merece vivir así, ya se engañó O sea, si tú odias la desilusión, y no me das el miedo de la soledad, y te quedas en rica dentro de mi pecho Usted me engañó, Usted me engañó, y no tiene miedo de mí, Usted me engañó, Usted me engañó, y ahora qué voy a hacer Usted me engañó, Usted me engañó, y no tiene miedo de mí, Usted me engañó, Usted me engañó, Usted me engañó, Usted me engañó, y no tiene miedo de mí, Usted me engañó, Usted me engañó, y ahora qué voy a hacer Usted me engañó, Usted me engañó, y ahora qué voy a hacer Usted me engañó, 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 Usted me eng El sabor de la cumbia chichita para todos ustedes. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y las palmas, las palmas, las palmas. Bailamos, bailamos a lo especial para la familia Chura. Para la señora Vilma Salinas. Claro que sí, seguimos bailando y nos seguimos gozando. ¿Cómo es amor? Ahí con Montana, al vivo. Para la familia Nina, esto suena así, es amor de la cumbia chichita. Claro que sí, seguimos señores y esto que suena así. Vamos comadre, como lo baila. Dale la gente, cuatro ojitos, salud especial. Vamos nadie. Y como dice... ¡Epa! 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 ¡Vamos, chapita! ¡Vamos, chapita! ¡Vamos, chapita! Dime, cuatro ojitos, salida. Bailamos, 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 las palmas arriba. ¡Epa! 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 Tengo el corazón malherido, los más bonitos y peligrosos fue tu amor Solo tristeza se conocido, tan infame que he nacido tu traición Quisiera olvidarte, de mi mente reanjarte, solo he conseguido, aún más soñarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aún más soñarte Yo te quería, por mi quería, y ahora te aburre el sueño, te deseo, y tu flore la vida Yo te quería, por mi quería, y ahora te aburre el sueño, yo te deseo, y tu flore la vida Yo te quería, por mi quería, y ahora te aburre el sueño, te deseo, y tu flore la vida Yo te aburre el sueño, te aburre el sueño, yo te aburre el sueño, yo te aburre el sueño, y ahora te asusté Toda tu vida, toda tu corazón mía Bailamos, bailamos, seguimos gozando, seguimos bailando Vamos arriba, hey, hey, vamos arriba, hey, hey Vamos arriba, hey, hey Y sigue el sabor de la música chiquita para todos ustedes Esto que suena, rimos los teclados de mi amigo Samuelito Y dice Vamos compadre Pinchura Claro que sí, señor, para los bailadores, seguimos gozando Arriba, 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 hey, va, hey, va, hey, va Seguimos bailando señores Y dónde están las banderitas ¡Juévanse! ¡Juévanse! ¡Juévanse como paga! ¡Juévanse como paga! ¡Juévanse como paga! ¡Y tú! ¡Juévanse como paga! ¡Juévanse como paga! וce Olvídame tu salida Que descarta resultar Con tu maritar y tu ser Y ya no me deja volar Olvídame tu salida Arriba las pabas, arriba las pabas Que suelen, que suelen Vamos Rosmey, allá el dinero La familia Cruz Se te ha agotado, me encantando Volver a mí, no se pone Y en ese tiempo sigue tu rumbo Hasta tu vida, que yo Acá soñaste a olvidar El daño que me quisiste Cómo olvidarme y sin llamar Cómo volver contigo Y con más sentimiento La familia Torrico, bienvenidos ¡Eso! La familia Botaje, Caleza Pedro Que descarta resultar Con tu carta de la sangre Y ya no me deja volar Olvídame tu salida Olvídame tu salida Y ojalá Que descarta resultar Por tu carta de la sangre Y ya no me deja volar Olvídame tu salida ¡Eso! 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 Saludos ¡Eso! 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 Mi izquierda resulta, por tu carita de inocente, y yo no me tenga por mal, olvídame insolente. Mi izquierda resulta, por tu carita de inocente, y yo no me tenga por mal, olvídame insolente. Y eso, son los especiales para gente que trabaja en la alcaldía, para mi compadre, Vladimir. ¡Eh! 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 ¡Vamos a jugar! Desde el Perú. ¡Muchas gracias! ¡Permiso!